Hotel Tarifas Bajas Hola Hola Ten Amuletos Ningún ángel nos hallará con esto Ningún demonio tampoco ¿Quién te los dio? Los fabriqué ¿Cómo? Yo... Aprendí de Ruby Hablando de eso ¿Cómo estás? ¿Estás deseando otro trago de sangre o qué? Es raro A decir verdad Estoy bien Sin temblores Ni fiebre El que me haya subido al avión También me limpió Metadona sobrenatural Sí, yo creo Dean Sam ¿Está bien? No tienes que decir nada Eso es bueno Porque ¿Qué te podría decir? Lo siento Metí la pata Eso no le haría justicia Escucha Sé que no hay nada Nada que pueda hacer o decir Para corregir eso ¿Para qué lo mencionas? Lo que digo Es para qué poner eso bajo un microscopio Hicimos un desastre Lo limpiaremos Es todo Digamos que es solo otra cacería ¿Qué hacemos primero? Pues Averiguar dónde está esa cosa Muy bien Solo debemos encontrar Al diablo Mike Mike Greek Pillower Solo General Señor Ya Thunder ¡Suscríbete! Muy bien, tranquilízate. Tranquilízate, amigo. Eres tú, Nick. Eres especial. Estás elegido.